Ah, temazo este, temazo, perdón. Bueno, los que quieren bailar, la pista está abierta, eh, quiero decirle. Y no se cobra entrada y con su misión libre. Así que no hay ningún problema. No voy a decir chicas gratis porque es discriminatorio. Así que todos gratis en esta pista. Señoras y señores, canta el señor Ulises. Bueno, para que bailemos todos un poco. Corremos los muebles en casa, todos. Vos corren, señora, señor, macho, hembra, lo que sea. Señores, canta Ulises, bueno, música, maestro, ¡vamos! Eso. ¡Ay, amor! Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol. Le di toda la noche al desgavio Y sin querer tragué de más y me puse de estado Caí mi cosiente a mi casa, ya me quema el sol Mi vieja se armoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pinte el hambre Bueno, eso Amor Ya noche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche al desgavio Y sin querer tragué de más y me puse de estado Caí mi cosiente a mi casa, ya me quema el sol Mi vieja se armoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pinte el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana Dale vieja, dale, cérrame la ventana Prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce y media cuando pinte el hambre ¡Muchas gracias!